Auspicia este segmento Pernice Propiedades. Nos encontramos en la inmejorable zona comercial de Güemes para ver este espectacular departamento de cuatro ambientes. Cuenta con 140 metros cubiertos, desarrollado en dos plantas. En planta baja, living comedor con balcón propio a la calle, excelente iluminación natural, moderna cocina comedor y dos baños. En planta alta, se encuentran dos dormitorios y un baño completo con materiales y terminaciones de excelente calidad. ¡Gracias por ver el video!